Fuiste mala Por esta mujer me voy a perder Que ella es mi destino y si no está conmigo voy a enloquecer Por esta mujer Ya me hacía saber Que un día lloraría y que hoy sufriría Por esta mujer Por esta mujer Por esta mujer Ya te di todo de mí Mi experiencia y mi vivir A tus besos me entregué Mi pasión te regalé Y el calor que había en mi piel En tu cuerpo yo dejé Me he quedado sin razón Por creer siempre en tu amor Que me pide regresar Pero ya no aguanto más ¿Y ahora qué? Te me has quitado media vida ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Siguen sangrando mis heridas ¿Y ahora qué? ¿Qué más quieres de mi vida? ¿Y ahora qué? Mi corazón te lastimaste ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mi alma entera destrozaste ¿Y ahora qué? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué más quieres de mi vida? ¿Y ahora qué? Mi corazón te lastimaste Mi corazón te lastimaste ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mi alma entera destrozaste ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué más quieres de mí? Mi corazón te lastimaste ¡Gracias!